Motorola hace unos cuantos años mantiene un concepto en el cual no importaba el equipo que tuvieras te iba a funcionar de una manera fluida y correcta, en este caso vamos a comprobar si el Moto E5 Plus nos da el funcionamiento que buscamos tomando en cuenta el segmento. Comenzamos a hablar del diseño y en este caso de antemano no me dejarán mentir, es bastante llamativo con este estilo de espejo en color dorado con materiales en plástico simulando evidentemente el cristal. La sensación que te das de un teléfono algo ancho y pesado, pero esto se puede justificar entre comillas con su gran batería, contamos con unas dimensiones de 75.3 milímetros de ancho, 160.9 milímetros de largo con una profundidad de 9.35 milímetros y un peso de 197 gramos. Dentro de lo más sobresaliente del diseño encontramos un sensor de huellas por la parte de atrás en el isotipo de Motorola el cual funciona no del todo rápido como me gustaría, sin embargo cumple con su función. La pantalla es de 6 pulgadas en resolución HD+, con un formato 18 a 9, lo cual resulta ser correcto tomando en cuenta el target. Podemos ver colores un poco opacos pero con buenos ángulos de visión, en el sol no tendrás mayor problema, sinceramente la experiencia visual es aceptable, pero tampoco no te esperes un buen detalle. Ahora si nos vamos a la parte interna, encontramos un procesador Snapdragon 425 Quad-Core a 1.4 GHz, con una GPU Adreno 308, 16 GB de memoria interna y 2 GB de memoria RAM. Sinceramente quedé muy decepcionado por este aspecto, tenemos un procesador que para el 2018 deja mucho que desear. Por supuesto que vas a poder bajar todas tus aplicaciones favoritas sin problema, pero volvemos a lo mismo, no te esperes grandes resultados. En los juegos como era de esperarse, la experiencia ha sido aceptable, tienes que bajar los gráficos evidentemente para juegos demandantes, pero de allí en fuera no tendrás mayor problema. La cámara es de 12 megapíxeles con una apertura 2.0 y gracias al enfoque por láser tendremos resultados muy buenos, los colores, HDR y saturación estarán muy bien interpretados tomando en cuenta el precio. En el caso de la noche, veremos ya un poco más de complicaciones en cuestiones de enfoque y ruido, sin embargo nada que no se pueda salvar. En el video podemos grabar en Full HD a 1080 con un resultado bastante bueno, hay que reconocerlo. En la parte frontal tendremos una cámara de 5 megapíxeles, en este caso muy estándar pero aceptable, para temas de redes sociales está más que bien. Cabe mencionar que cuenta con un flash muy potente, por lo que en la noche no tendrás ningún problema. Pasemos con su punto fuerte, la batería, que en este caso es de 5000 miliamperios, por supuesto que es lo necesario para un día y medio sin problema alguno, y seguro si no eres tan exigente puedes alcanzar los dos días. Realmente mi experiencia frente a la autonomía ha sido bastante buena, pudo darme un desempeño muy decente a lo que yo considero si estás buscando potencia en batería, esta es la opción, además tenemos carga rápida. En el software tenemos Android 8.0 Oreo, como ya es de costumbre por Motorola, cuenta con una capa de personalización muy limpia. Pasemos con el precio, este equipo cuesta nada más y nada menos que 4200 pesos mexicanos, creo que es un valor bastante accesible, yo sé que no es de lo mejor del mercado por este precio, sin embargo cuenta con características de mucho valor, por ejemplo, la batería y el diseño fueron dos de las características más acertadas que pude encontrar del equipo, pero en este caso hablando de lo negativo, puedo decir que la fluidez y el procesador dejan mucho que desear, así que bueno toma en cuenta estas características por si decides comprártelo o no. Y bueno amigos, aquí hemos llegado ya con este video, con esta review del Moto E5 Plus, en este caso espero que de verdad les haya gustado y por ahí si me faltó comentar algo, pues háganmelo saber aquí abajo en los comentarios y yo sin problema alguno iré a contestarlo. Y pues nada amigos, no olviden activar la campanita, suscribirse, recuerden que tenemos Facebook, Twitter e Instagram, por ahí andamos bastante al pendiente detrás de cámaras. Y pues nada amigos, muchísimas gracias por ver el video y sin más que decir, yo me despido, hasta luego. Gracias por ver el video.